¿Hablo? Sí Edith, Hugo, estoy muy contenta Ya son ocho días que estamos acá en... Lobos En Lobos, es una laguna linda Que todos los días me he bañado Es muy lindo, muy fresco Con un sol lindo Estoy muy contenta La laguna ahí, dormimos en carpa Como más duro me dio esta carpa Hoy día hemos comido asado rico Me he llenado bastante Se corta